un saludo muy especial a todos ustedes colegas de excel bienvenidos sea a su canal el canal nuestro canal que se llama sepamos excel quiero dar un saludo muy especial a todos ustedes hoy veremos el capítulo 7 de inventario cierto de turno de trabajo clasificación de cargos en el inventario de turno de trabajo si una persona me hizo la sugerencia que porque le colocaba la clasificación por lo menos del cargo y también pues como su no se le puede decir como el número de chaleco el número de identificación que se le colocara en este caso pues se me ocurrió y voy a hacer esos dos diseños aquí en este inventario que hemos venido trabajando que fue un gran aporte que me hizo una persona saludo muy especial en este caso lo vamos a hacer aquí en nuestro formulario también le hemos agregado algo nuevo en el formulario que fueron los controles de búsqueda cierto que lo pusimos de esta manera aquí controles de búsqueda de los trabajadores que la cual tenemos el de búsqueda de nómina como podemos ver nos busca la nómina cuando es organizar cuando es limpiar y cuando es despachar todo haría también las horas se mueven miren como podemos ver y su operación en este caso también tenemos el turno cuando es de mañana de tarde cierto y de noche en este caso solamente hay turnos en la tarde no hay turnos en la mañana como podemos ver muy bien también tenemos el de llegada tarde aquí lo tenemos cuando la persona llega tarde que es cuando lo hacemos con el evento clic de la opción de búsqueda de nómina aquí lo mandamos a la persona vamos a mandar a este caso a joan que llegó tarde le damos agregar y se agrega el dato automáticamente y aquí podemos observar cuando se agregan los datos no hay ningún problema está agregado en los dos formularios retrocedemos y aquí lo podemos ver la llegada tarde que puso a la persona número 3 muy bien y también tenemos el llamado de atención que fue el último que le pusimos que se genera cuando la persona llega tarde aquí le ponemos este llamado de atención y la hora cuando ellos llegan muy bien fueron los cambios que le hicimos entonces en este caso vamos a colocarle ahora su respectivo procedimiento en este caso vamos a usar nosotros en el formulario de nómina miren que cada uno de ellos ya tiene su nombre control de búsqueda de nómina se llama control de llegada tarde cierto y llegada este es de este el control de llegada tarde y este es el control de búsqueda de llegada control y búsqueda muy bien para tenerlo presente y el de llamado de atención entonces aquí en nuestro formulario de nómina vamos a agregarle por este caso serían los dos cargos que nos adicionaron del método de un combo voz vamos a hacer un método combo voz para que sea más fácil nuestro desempeño tocará que de pronto mover algunos datos para poderlo especificar entonces lo que vamos a hacer lo siguiente vamos a bajar un poco nuestro cuadro en este caso a bajar un poquito para poder agregar los campos que nos están que nos sugirieron muy bien eso muy bien ahí está para poderlos agregar en este caso sería un combo voz vamos a agregarlo aquí está cuadro de lista o cuadro combinado que se llama lo agregamos muy bien aquí está el cuadro combinado y también le vamos a poner su etiqueta para que se muestre muy bien cómo se va a llamar el cuadro combinado se va a llamar vamos a ponerle aquí en este caso cargo muy bien se va a llamar cargo en este caso entonces que hacemos nosotros vamos a la función inicialize muy bien aquí comenzamos mi punto cargo vamos a ver muy bien value es igual a aquí abrimos comillas elige para que se muestre elige muy bien ahí está ahí se puede apreciar cómo lo estamos haciendo y se actualizamos se muestra elige listo muy bien entonces que hacemos lo siguiente vamos a crear los cargos de tal manera que se puedan evidenciar mi punto cargo en este caso es igual a it vas en este caso entre comillas coordinador coordinador muy bien muy bien mi punto cargo en este caso la vamos a poner coordinador a ponerle auxiliar que de pronto sea un auxiliar operativo no está perdón me estoy colocando a item muy bien es igual a auxiliar auxiliar me está tomando el dato de otra manera vamos a ver auxiliar muy bien auxiliar operativos que era muy bien ahora nuevamente el otro sería operativo mi punto cargo punto a item es igual a operativo 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 muy bien sería como los cuatro cargos que le quiero agregar los tres cargos que le quiero agregar coordinador auxiliar operativo y operativo muy bien aquí en la zona me falta colocarle para que también se muestra mi punto sería horas punto value que es igual a elige muy bien así para que se pueda ver todo bien organizado y si actualizamos muy bien qué pasó vamos a ver mi punto horas no me quiso funcionar porque horas vamos a ver nuevamente dice que la operación no quiere coger vamos a ver mi punto ahora es igual a value elige vamos a ver ahora dice que nos produce un error como veo no nos quiere dejar introducir el código entonces lo que vamos a hacer es congelarlo para evitar un error muy bien entonces continuando aquí ya le pusimos nosotros las operaciones cierto al cargo coordinador auxiliar y operativo muy bien ahí aparecen los tres eventos que serían en este caso la sugerencia que me hicieron y vamos a colocarle ahora pues su descripción a cada uno de ellos de la siguiente manera para no estar copiando lo mismo lo que hacemos es y nos saca unos eventos de combo voz cierto y copiar esta línea para no repetirla ahorrar un poquito de tiempo ya saben clic derecho copiar muy bien vamos a cargo en este caso aquí y pegar muy bien aquí solamente lo que hacemos es cambiarle lo que sería aquí cargo muy bien aquí en este caso sería sería en este caso coordinador copiamos esta línea borramos y la pegamos aquí y ya saben el nombre del label cual sería en este caso sería el label 33 33 muy bien aquí sería entonces 33 para no irnos a equivocar aquí también 33 muy bien coordinador aquí borramos aquí le ponemos creo que es auxiliar operativo fue que le pusimos copiamos muy bien copiar borramos aquí y borramos aquí y pegamos y aquí le ponemos la A que nos faltaría también aquí sería el otro operativo para poder culminar con el proceso muy bien aquí sería operativo y aquí también copiamos y borramos y listo sería como esa opción para poderlo tener y borramos esta línea que no la necesitamos en el momento y aquí sería el 33 y listo ahí ya hicimos en este caso sus nombres repetidos para que se muestren y seamos F5 se van mostrando cada vez que los escogemos muy bien eso fue lo que hicimos nosotros de esa manera ahora bien nos falta la otra para poder identificar pues cada uno de esos de esos cargos habría que hacer el mismo procedimiento agregar otro combo para poderlo mostrar será que si nos queda el espacio aquí para ponerlo tendríamos que ajustar un poquito el formulario para poderlo agregar en este caso muy bien continuando con nuestro inventario pues tengo que hacer una pequeña pausa para poder organizar porque si no nos quitaría mucho tiempo y esa no es la finalidad como podemos ver ahora se ve un poco distinto se ve mejor diseñado me gusta como se ve miren que están mejor ajustados los códigos las pestañas miren que se ven ahora más organizados en este caso se pueden implementar de otra manera que puede ser mejor para todos nosotros muy bien entonces vamos a colocarle el otro combo voz que nos faltaría cierto en este caso que va a ser de acuerdo a distinguir pues su cargo en este caso sería aquí sería cargo aquí sería vamos a ponerle mejor número así se va a llamar pues número va a ser un número de identificación que van a tener que la cual uno va a identificar cuando es coordinador cuando es auxiliar y cuando es operativo muy bien vamos a ver si quedó bien no quedó muy ajustado no quedó muy bien me gusta entonces vamos a hacer lo siguiente se llama número como ustedes ya saben entramos al evento acá abajo muy bien si en este caso m cierto mi número cierto punto value es igual a elige para que para poder escoger el dato que uno quiere muy bien mi punto número número en este caso punto a item abrimos comillas es igual todo lo que digan coordinador vas a llamar c1 coordinador en este caso vamos a ponerle co pues c punto o en este caso o co punto uno perdón para identificarlo muy bien muy bien mi punto número cierto a item en este caso sería auxiliar operativo a up se va a llamar auxiliar operativo cierto y el último sería mi punto número punto a item muy bien a la p de operativo op muy bien esa puede ser la manera que en la cual nosotros podemos identificarlos a ellos me parece un método fácil para identificar cuando los trabajadores son operativos y administrativos en este caso yo los puse así o si usted quiere ponerle un número 1 2 3 ya eso varía de acuerdo al gusto de ustedes muy bien entramos acá nuevamente doble clic ya saben y copiamos la línea para no estar una más cortica que ya esté donde está la más cortica está muy larga la veo muy larga todas entramos aquí esta que es más cortica muy bien la seleccionamos como son tres copiar muy bien y pegar y pegamos en este caso sería aquí nomás número muy bien en este caso sería como fue que le pusimos CO1 se llama sería CO1 muy bien aquí sería AUP en este caso fue que le colocamos vamos a ver si AUP fue que le colocamos muy bien aquí borramos le ponemos la P y aquí le pusimos la OP que sería operativo y aquí también muy bien la OP y listo así que haría identificado y el ABEL sería el ABEL 34 en este caso ponemos aquí el 4 aquí el 4 y aquí el 4 para clasificarlo y actualizamos y escogemos y si aparecen automáticamente escogido los datos como es muy grande vamos a reducirlo para que nos quede más pequeño muy bien no es tan grande lo acomodamos aquí y listo y se actualizamos ahora sí se ve mucho mejor muy bien esta fue la opción que me a mí me sugirieron para poder identificarlos muy bien ahora vamos a agregarlo en el botón como sería en este caso tendríamos que mirar ellos vendrían en la hoja o en la columna 13 serían la 13 muy bien y la 14 aquí sería en este caso cargo muy bien y aquí sería cómo le vamos a poner en este caso sería cargo en este caso sería identificación muy bien y de será le ponemos chaleco muy bien chaleco en este caso para que sea mejor chaleco y listo ahí lo tenemos aunque vemos que nos está quedando sobre el botón ahora miramos cómo lo ajustamos para que no nos quede sobre el botón nuestra opción muy bien entonces qué hacemos nosotros vamos a agregarlo sería la 2 sería la vamos a mirar la 13 y 14 listo muy bien entonces sería así agregar sería aquí entonces en este caso aquí sería como si no borramos nada muy bien hoja en este caso sería la hoja 1 hoja 1 punto cells muy bien es igual a la fila coma fila 12 muy bien muy bien que es igual a número y aquí hoja 1 punto cell es igual a fila coma 13 que sería le pusimos fue no recuerdo el nombre que le pusimos sería que es aquí es cargo perdón y aquí es número muy bien muy bien aquí sería entonces aquí sería número y aquí sería cargo y listo para agregar como los datos que se vean reflejados en nuestro caso y también iría en la nómina que iría también sería en la 11 y la 12 muy bien aquí sería cargo y sería chaleco muy bien en este caso lo corremos un poquito para que se vea este sería en qué hoja sería en la hoja de nómina sería en la hoja 3 entonces nomás lo que hacemos es copiar muy bien y pegar aquí sería ya nomás en la hoja 3 para que se pueda ver que sería en la columna número 11 en este caso sería la columna 11 igualmente la de acá la de número la copiamos clic derecho copiar muy bien y pegar que sería en la 12 y listo de esa manera nos quedaría identificados los cargos y el número de cada uno de ellos si lo quieren identificar en la llegada tarde lo que hacen es colocarlo pero aquí no veo que sea necesario y aquí les llamaba atención pues si podríamos colocárselo que sería en la vamos a ver aquí sería en la llegada tarde que sería en la 9 podría hacerle el cargo podemos agregarlo en el llamado atención en la 9 aquí sería vamos a ver cargo sería en la 9 para que se vea que sería en la hoja 5 entonces vamos aquí nuevamente aquí lo que hacemos es pegar aquí le ponemos 9 y aquí hoja 5 muy bien hacemos lo mismo clic derecho copiar lo pegamos aquí muy bien por aquí sería la 9 y aquí sería la 10 aquí sería en la hoja 5 y aquí sería cargo y listo esta fue la manera como yo le puse para poderlos identificar vamos a ver si funciona vamos al control le damos actualizar vamos a hacerlo en la hoja principal para ver cómo quedaría muy bien llevamos el control en este caso la persona se va a llamar vamos a ponerle Julio Porto Carrero Porto Carrero él tiene un turno en la mañana a él le toca empacar y limpiar y a él le toca un turno de 12 horas va a trabajar una hora extra muy bien este tiene un llamado verbal en este caso él es un auxiliar operativo operativo y operativo sería la AUP muy bien aquí le damos calcular le damos agregar y listo y los datos se acaban de agregar automáticamente en nuestra base de datos como podemos ver aquí se acaba de agregar la persona como podemos ver si le damos buscar se muestra Julio muy bien en la llegada tarde no se muestra por aquí el evento y en el llamado de atención se agregó la persona como lo habíamos hecho nosotros muy bien pero vemos que aquí no se agregó se agregó el cargo pero no se agregó el número de chaleco por qué tendríamos que mirar por qué no se agregó en este caso el número de chaleco o qué estamos haciendo más vamos a ver apuntar las hojas doce ah perdón me equivoqué es en la trece y la catorce me equivoqué sería trece y catorce en este caso el cargo en este caso el cargo iría es en la catorce en este caso vamos a ver si no estamos equivocados vamos a ver llamado atención trece el cargo iría en la trece en este caso vamos a buscar el cargo cargo aquí sería trece y aquí sería catorce debe así debe quedarnos para que nos funcione muy bien vamos a ver si nos funciona ahora vamos a hacer otro ejemplo en este caso se va a llamar la persona se va a llamar Juliana Rodas muy bien tiene un turno de noche le toca organizar y despachar ella va tras sus ocho horas normales no le toca no quiere escoger horas extras ella tuvo un llamado demora muy bien ella es una operativa y sería la OP calculamos le vamos a agregar y listo ahora sí el dato acá se nos agregó de una manera correcta pero si vemos aquí miren lo que nos ha aparecido aquí en elige tendríamos que acomodar esta opción para evitar que nos ocurra esto entonces miren ahora sí ya apareció la operación y en nómina también se agregó el cargo respectivo de la persona como podemos ver muy bien aquí también tenemos que acomodarlo para que aparezca el número de chaleco sería en la en la 12 para poderlo organizar y aquí aparece miren también aquí aparece de una manera muy bien sería entonces en la nómina que faltaría el chaleco que sería en la 12 muy bien vamos a mirar nómina sería número en este caso el número iría en la número en la 12 está bien el número está en la 12 entonces qué sucedió es que me equivoqué aquí es en la hoja 3 muy bien ahora sí los datos se deben agregar correctamente vamos a ver actualizamos otro ejemplo vamos a hacerlo en la hoja respectiva para ver cómo queda muy bien se va a llamar David López tiene un turno en la mañana le toca organizar despachar le toca a los cuatro operaciones ocho horas una hora extra tuvo un llamado escrito él es auxiliar operativo ya saben que sería AU calcular y agregar y listo los datos se agregan automáticamente de esta manera y si buscamos se muestra también la llegada tarde aunque no tenemos habilitados los campos y tampoco le he llamado atención pero si miramos en nuestra hoja se agregan los campos automáticamente como podemos ver muy bien su identificación aquí no tenemos y aquí también lo tenemos chaleco muy bien y de esta manera es como nosotros podemos hacer una identificación fácil rápida y de los trabajadores este sería pues se puede decir que ya casi finalizando si tienen alguna otra sugerencia la pueden hacer para poderlo ir agregando poco a poco en nuestro formulario muy bien aquí está el ejemplo para que lo podamos ver de una manera fácil rápida y sencilla muy bien el control de búsqueda para que lo vean y el evento clip que nos puede demostrar todas nuestras operaciones es el espero que este video les sirvió mucho no olvides dejarme que tú suscríbete dale like compártelo cuando se llama espero tu conocimiento les mando un fuerte abrazo gracias a ustedes por ver este video y hasta pronto